Señor alcalde, Marcelo Pereira Peralta, le damos la bienvenida tanto a los dirigentes sociales, ya a los vecinos, vecinas y las autoridades presentes. Bueno, la convocatoria de hoy justamente nos acompaña Paloma, es de un trabajo que se realizó en el año pasado, desde el mes de septiembre a diciembre, así que hoy día no entrega este informe arqueológico que tenemos nosotros acá en Guanaquero, que hasta uno lo desconoce, así que ahora le voy a dar el pase a Paloma para que nos detalle más profundamente el tema de este reconocimiento. Bueno, yo en realidad lo que voy a hacer ahora es como un poco contarles la actividad y también voy a ir dando el pase a los siguientes. Entonces, estamos muy contentos de estar acá, de poder llegar a este momento donde hay un trabajo detrás con la comunidad, con los científicos, con el municipio. Entonces, quiero entregarle el informe, exacto, de reconocimiento de sitio y valor arqueológico en la localidad de Guanaqueros. Y contamos con la participación del consejero regional, Javier Pérez, Pedro Meis, de Cierro Ambiental, Claudio Páquez, Frente Corporativo de Sease, Felipe Delgado, y el Centro Cultural también en Guanaquero. Y el proyecto productivo también está acá, el municipio también está acá. Y el Centro Cultural Guanaquero. Entonces, lo que vamos a hacer, van a dar un saludo de las instituciones, luego Carola, Daniel y Ignacio, ellos son los arqueólogos y protagonistas del informe. Y van a presentar los resultados del informe y luego van a entregar las cosas que tenemos a la comunidad. Entonces, les doy las palabras a Claudio, y les doy un saludo de representación del centro. Bueno, primero que todo, agradecer por recibirnos. Me preguntaba si alguien conoce el SEASA. ¿Saben lo que es? ¿Sí? ¿Sí? ¿No todos? No. Nosotros somos un centro científico. Somos un consorcio de investigación que está formado por cuatro instituciones. La Universidad La Serena, la Universidad Católica del Norte, el INE y el Gobierno Regional de Coquino. ¿Ahí sí? Sí, también se puede. Sí, también se puede. Sí. El SEASA nace en el 2003 en una política que busca descentralizar la ciencia en Chile. Por lo tanto, se crea este consorcio de investigación, inicialmente con 10 personas. En la actualidad somos cerca de 130 personas que trabajamos en distintas disciplinas de la investigación científica y la transferencia al conocimiento. Tenemos cerca de 53 proyectos en ejecución en el año 2018. Por lo tanto, somos una institución que llegó a la región, llegó para quedarse y además hacemos alta ciencia de la región y generamos distintos tipos de productos relacionados. principalmente a la gestión del conocimiento y a la transferencia a los resultados de investigación, trabajamos en distintos ambientes, en la línea costa, también en los sectores de valle, relacionándonos con la agricultura. En la línea costa, principalmente, trabajamos con el ámbito del turismo y también en la zona de cordillera, haciendo investigación en nieve, en glaciología y también relacionándonos mucho con la gestión del agua y con las juntas de vigilancia. El CEASA, inicialmente, no tenía dentro de sus componentes originales de investigación el área social, en la actualidad para nosotros es fundamental incorporar a las ciencias que normalmente hacíamos en temas de ciencias de la vida, relacionadas con la biología, en ciencias relacionadas con las ciencias de la tierra también. En la actualidad estamos incorporando a través de Carola Flores y su grupo de investigación, este componente, hemos hecho algunas aproximaciones al sector de los choros y hoy nos encontramos en Guaraquero, también trabajamos mucho en Tongoy, en otras áreas. Nos interesa relacionarnos mucho con las problemáticas, con las demandas de la región, relacionadas con el conocimiento y el vínculo que hemos generado con el municipio de Coquimbo ha sido fundamental en este trabajo. Así que también quiero agradecer por la confianza del municipio, a ustedes también por acoger nuestra investigación y estamos abiertos a seguir trabajando con ustedes en esta zona. Y no solamente en hacer investigación, sino también en actividades como esta, donde se entregan los resultados de la ciencia que estamos haciendo. Eso, muchas gracias. Entonces vamos a ir directo al grano para presentar el informe. Bueno, esta es la presentación de resultados de una primera visita que realizamos en diciembre del año pasado, a lugares previamente identificados por habitantes de la localidad, aquí en específico... ¿Yo salí? ¿De aquí? Yo salí. Mi hermana salí. Ah, truco. Y dentro de eso el objetivo era evaluar y hacer como un catastro de los componentes arqueológicos en la localidad, identificar qué puntos podrían haber de interés patrimonial para desarrollar en futuros proyectos, y como de fondo lo más importante, rescatar el valor arqueológico de la zona. Esto también a partir de que no solamente aquí en Guanaquero, sino que en muchas partes de Chile, la gente tiene cierta idea, alguna gente conoce algunos lugares, sitios arqueológicos, pero como que nunca saben si eso tiene valor o no, si es importante cuidarlo o no, qué podemos hacer con eso, lo saco de mi casa o lo guardo... Entonces yo creo que mientras, cuando hay información y hay difusión de esta información, la gente se puede reunir y puede un poco vincularse con el territorio de forma más fortalecida y cuidarlo. Un poco y también tener una noción de cuál es la historia del lugar que ellos habitan. Empezar diciendo de que los sitios arqueológicos que nosotros vamos a mostrar aquí y de otro tipo también en cualquier parte del país, son patrimonio de todos los chilenos y chilenas y están protegidos por varias leyes como las que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque hay información invaluable sobre la historia de los pueblos que habitamos, la historia de los pueblos que han habitado el territorio y en este caso Guanaquero. Y lo importante de que estén resguardados por ley es que su destrucción tiene pena, tiene pena, tiene multa y a veces también tiene pena de casa. Que no es menos allá. Entonces ahora vamos a pasar a que Daniel nos hable un poquito de los antecedentes, de lo que se sabe de la arqueología de la zona hasta ahora por las investigaciones que se han realizado. Yo me muevo un poco más y que no voy a usar el micrófono. Tengo el problema de ser un poco extraño. Lo que quisiera tratar de transmitirles acá es la relevancia enorme que tienen las evidencias arqueológicas de esta zona en particular, independiente de que estén protegidas por ley los sitios arqueológicos, ¿cierto? Sino que los hallazgos con los que nosotros nos involucramos al momento de venir aquí a la zona son algo muy impresionante. Quisiera situarlo entonces para que pueda transmitirles esa relevancia, ¿no es cierto? En primer lugar, el rango temporal en el que nos ubicamos acá es un periodo que se llama el Oceno Tardío, que va desde el 3500 a.C. hasta hace muy poco, el 1450 d.C. Y es justo un momento de la prehistoria que estudiamos mucho las personas que estudiamos arqueología, porque es el momento que atestigua un paso que hacen las sociedades humanas en ese momento. El paso de ser sociedades que cazan y recolectan y que pescan a ser sociedades que ya tienen alfarería y tienen agricultura. Que es un proceso que se ha estudiado muchísimo en arqueología y sobre el cual todavía hay muchas preguntas. Entonces los sitios que nosotros intervinimos acá se encuentran justo en ese momento. Extraño. En que también atravesamos un montón de complejos culturales o culturas, culturas arqueológicas, que se agrupan fundamentalmente en cuatro periodos, pero de las que voy a hablar un poco más adelante. Ahora, esto como a nivel global. En el concierto de eso, la zona que nosotros estamos interviniendo acá, donde Guanacero por supuesto está presente, es probablemente el lugar con más evidencias arqueológicas, con las evidencias arqueológicas más densas de todo este momento en el norte semiárido en general. Y eso, y además son evidencias que han tenido mucho, que han resonado mucho en la prensa, ¿cierto? Porque en el cementerio del Olivar, por ejemplo, es una cosa que se ha hecho oír mucho, ¿cierto? Y eso está inscrito dentro de las dinámicas sociales que nosotros estamos estudiando aquí. Entre las cuales, todos estos sitios que puse acá comparten la cronología que les acabo de poner, ese rango de tiempo. El quebrada onda, el quebrada latino, o sea, y aquí ni siquiera están todos. De hecho creo que sería correcto afirmar que toda esta zona de esta costa es un gran sitio arqueológico donde algunos lugares destacan. Destacan porque sencillamente las evidencias son mucho más conspicuas y más visibles que en todas las otras zonas que existen, ¿cierto? Entonces, los cuatro complejos que atraviesan esto, a ver si nos podemos conocer un poco, son una fase que se llama el arcaico tardío, que va desde 1500 al año 0. Después, el periodo alfarero temprano que asociamos al complejo cultural el molle, la cultura molle. El periodo medio que asociamos al complejo cultural las almas y el periodo intermedio tardío. Adelante. Y el periodo intermedio tardío que asociamos a la cultura de aguita, ¿cierto? O sea, molle, ánimas de aguita quizás, pero eso no es un poco más, pero esto es incluso más anterior también, parte del arcaico tardío. Y puse una conchita que ahora no se ve nada, que no importa, entre estos dos periodos porque son periodos que se han definido en la costa de esta zona. Y aquí es donde más presentes están, y que tienen sus diversas fases, pero lo importante además es que la huella costera de estos complejos va oscilando, va cambiando un poquitito. Y eso lo podemos ver concretamente en Guadalquero también. Cada uno de estos complejos se asocia a materialidades distintas que son muy diagnósticas. El momento arcaico tardío, que es el más temprano en general, se asocia a grandes cuchillos bifaciales, anzuelos de concha, ocupaciones costeras muy densas, ¿cierto? El complejo del molle en general se asocia a muertos que tienen esta pieza en la boca, que es un tembetalco. Es una especie de piercing que se ubica aquí en el lado inferior. El complejo cultural de las ánimas, esto tienen que haberlo visto quizás en alguna parte. Si no, estos son entierros de personas que, no sé si identifican qué es lo que hay detrás, pues son camellos, son guanacos. Son personas que se están enterrando junto con guanacos en el complejo cultural de las ánimas, que son aquí en sitios costeros. Y por último, la de Evita, donde quizás lo más ubico son sus cerámicas, que es una de las cerámicas más lindas que existe. No merece mucha discusión. Y ahora, yendo a Guanacero, para poder ponerlo en material. Guanacero, por supuesto que tiene que haber sido intervenido muy tempranamente, o sea, porque era muy visible en las cosas que había acá. Pero el primer informe arqueológico, un poco más detallado, es que tenemos noticias de 1947, hecho por Francisco Corneli, desde el Museo Arqueológico del Acerero. Ahí, Corneli ya refiere a una cosa que es muy importante, que es bueno entenderlo. Refiere a tres conchales distintos, según su ubicación dentro de la costa. Un conchal que es el que está más pegado hacia la línea de costa, donde están las ocupaciones de aguita más densas, y uno que se encuentra en una terraza. Como unos 10 metros sobre el nivel del mar, un poco más atrás de la línea de costa, donde están las evidencias del arcaico tardío más fuerte. Ahí nos comparte esta imagen con una gran piedra tacita con muchas, muchas oquedades. Después, en 1956, Don Jorge Iribarren vino aquí también desde el Museo Arqueológico del Acerero, y se dedicó a excavar esa terraza que tenía la ocupación arcaica tardía más fuerte, y encontró muchas hojas bifaciales de esta fiendra total. Un anzuelo de concha que es el primero registrado en esta zona. Y eso es muy importante, porque esos anzuelos de concha están presentes acá y en el norte grande. O sea, en la costa de Tantal, por ejemplo, son muy únicos, son muy frecuentes estos hallazgos, y eso implica que esta zona está en contacto en esa época. En una época tan temprana como el 3000 a.C., que no sé si nos podemos imaginar lo antiguo que es eso, ya estaba en contacto con esta zona muy alejada hacia el norte grande. Asociado también a, estos son redes pesas de línea, chas en concha también, piedra dorada. Y la ubicación de sus excavaciones se ubica en la zona que, se va a tender un poquito más adelante, pero se ubica en la zona que no está pegada al cerro, sino como atrás de la playa. Después, en 1964, viene la siguiente intervención del sitio, que la hacen Virgilio Chapacazzi y Hasnimeyer, donde se excava no esa misma zona, sino la que está más pegada como hacia el cerro, hacia el cerro Guanacero. Ahí se encuentra otro de estos azuelos de concha, muchas puntas de proyectil, cuentas de concha y cuentas de collar en general, muy profusas, pero quizás el mayor aporte que hace esa investigación es entregarnos este mapa, que, me temo, no se ve tan bien, pero imagínense que cada uno de esos círculos es una piedra tacita, donde hoy día se ubica más o menos el pueblo de Guanacero, ¿cierto? O sea, esto fue hecho en 1964, y fue una grata sorpresa encontrarme con esa foto, y ahora porque sospecho que debe ser más o menos contemporánea con cómo se veía Guanacero en esa época, lleno de piedras tacitas, de las cuales quizás cuantos ya hemos destruido. Y eso le da relevancia a este estudio, porque ahora es el momento de ponerse a reflexionar cuál es el patrimonio arqueológico que tenemos y vamos a defenderlo, no después, no mañana, sino en este minuto, para anticiparnos a lo que pueda suceder. Ahora, solo para referirme, como van a ver, las piedras tacitas son algunas de las cosas que más registramos nosotros acá, ¿qué sabemos de las piedras tacitas? Estas son imágenes de esa misma investigación del 64. Primero que la cronología las ubica en relación a los grupos del complejo del Molle y el complejo anterior, por lo tanto se ubica en general entre el 1500 antes de Cristo y el 1000 después de Cristo. Las que tienen más oquedades, como esta, que debe tener como unas 20, que estaba aquí en Guanacero, son del complejo del Molle en general, porque ahí estas personas están ocupándolas muy intensamente. Se distribuyen en general la mayor cantidad en el curso inferior de esta zona que hemos llamado la costa del El Quilimarí. Sin embargo, hay más al norte y hay más al sur. Yo registro alguna en Angola, o sea, esto de verdad es un fenómeno que se extiende mucho, pero es muy propio de Chile y de esta zona, por supuesto. Esto tiene que ver con lo que hemos podido demostrar, ¿cierto? Pero los usos fundamentales que se le dieron a las tacitas son de Molienda. Eso hemos visto. Se han estudiado estudios de micro restos en las tacitas y se encuentran, por ejemplo, restos de palma chilena, restos de gramíneas, de quinoa y también un poco de pigmento. Pero entonces son actividades de Molienda y que la gracia que tienen es que son actividades colectivas de Molienda. Porque se pueden usar hartos hoyos a la vez, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede moler los recursos. Y ahora, las interpretaciones principales que se ha dado esto es que una de las gracias que tienen estas piedras tacitas es que se pueden ver desde lejos, ¿cierto? Estarían inscritas entonces en estrategias de visibilización. O sea, de que se pueda ver dónde vivo yo. Y eso se le llama territorialidad, digamos. Cuando ya empieza a haber grandes grupos poblacionales, porque la gracia de este periodo es que empieza a haber muchos sitios arqueológicos y nosotros interpretamos que es porque hay muchas personas en este lugar. Y para poder distinguir la tierra, no sé si no sabemos si propiedad, pero por último, para poder marcar esta es la tierra en la que vivo, probablemente estaban haciendo estas piedras tacitas también, como en fin secundario, ¿cierto? Y siempre esas océan en general acursos de agua. Y eso lo vamos a ver ahora, que siempre está cerca de quebrada, o de estero, o de humedad, etc. Que es lo más interesante. Ahora, esta es la parte de los resultados, por la cual dejo a mi compañero. Bueno, la parte de los resultados, no nos vamos a hacer muy tediosa, porque hay hartas especificaciones técnicas. Así que vamos a tratar de resumir lo máximo posible, para que se entienda bien y para que... porque igual los sitios se van reviviendo en términos de características y pueden ser similares. Bueno, en términos como sintéticos, durante la visita que era con el segundo diciembre, visitamos 25 sitios arqueológicos, de los cuales 8 corresponden a conchales. Conchales son estas grandes agrupaciones, como de restos de concha, y de restos de hueso, o restos óseos, que indican dónde estuvieron habitando estas comunidades en el pasado. Las piedras tacitas, bueno, el Daniel ya lo explicó, visitamos 12. Tenemos 3 galeros rocosos, que son estos reparos donde la gente entraba y buscaba cobijos, refugios, donde habitaba también. Lo relevante también, y yo creo que el sitio más interesante, no más interesante, sino como más llamativo o novedoso para el área de Guanaquero, son las pinturas rupestres también que hay presente acá. y, bueno, identificamos también una concentración cerámica, que no es más que una zona donde hay harta fragmentería de cerámica en el espacio. Bueno, y lo subdividimos, acá hicimos el mapa, y hay 8 en la zona urbana, y el resto está fuera de la zona. Para adelantarme a cómo se va a organizar la presentación de los resultados, primero nos vamos a enfocar, vamos a empezar por estos dos sitios, dos colchales, asociados a Tacita, posteriormente nos vamos a la localidad de Guanaqueros, a la parte céntrica, y posterior nos vamos hacia el noroeste de La Caleta. En la segunda tanda, sitios que vamos a presentar, nos vamos a la puntilla de Guanaqueros. Bueno, acá es una foto con más detalle, en rojo los colchales, en azul las pasitas, acá está el orden, y también en la puntilla de encima un zoom, Tacita conchal, Tacita conchal, lo valero, asociada como al promontorio, y el arte rupestre y la concentración cerámica en esa ubicación, ahí en ese puntito amarillo. Bueno, el primer sitio que visitamos fue, y que denominamos, Conchal 1, no teníamos mucha imaginación, así que, para hacer más sistemático, Conchal 1 y Piedra de Tacita 1, es un conchal que queda en la ruta de 420, que es hacia el camino de Longoy, esto lo pusimos dentro de la zona urbana, y como se puede apreciar, es, bueno, no se apreció bien, pero, es una masa de sedimento, o de tierra negruzca, o media grisácea, con mucha cantidad de concha, mucha cantidad de resto óseo, definimos, y que está asociada a una piedra de Tacita, ¿ya? Definimos que, como se puede apreciar, tiene una mala conservación, digamos que el conchal, desconocemos la extensión que tenía en su origen, pero, sobre el conchal, hay varias casas, hay una población entera, y además, está cortada por la ruta que pasa en Longoy. Por lo tanto, la conservación es mala. Ahora, hay que aclarar que la conservación no significa que el sitio esté perdido, sino que, pueden haber medidas de mitigación, o para poder sacar información que sea valiosa, para conocer el modo de vida de las personas pesadas. Disculpe, ¿tiene que ver eso con las minas de conchuelas que hay allá arriba? Yo digo la población arriba, y acá hay minas de conchuelas. ¿Tiene que ver eso o algo diferente? ¿Conchar a las minas de conchuelas? No, es distinto. ¿Es distinto? Sí, sí. Ah, porque cuando íbamos a mirar, encontramos, tal vez, restos de choros de zapatos, que estaban rectificados. Sí, lo que pasa es que eso es paleontológico. Acá estamos hablando de ocupaciones humanas, ¿ya? Y esta conchuela fue generada por esas ocupaciones. Esta conchilla, que ustedes que son de esta, que sacan, como que van explotando conchuelas, es del segmento que está mucho más abajo, ¿ya? Y es donde salen estos como restos paleontológicos, que son mucho más antiguos de los que estamos hablando nosotros. Ya. Ya. Bueno, respecto al material que encontramos, se puede encontrar material lítico, ¿ya? Que son herramientas de piedra que utilizaban. Y tenemos asociada la tira de tacita, ahí, empotrada en el conchal. Y que, digamos, tenía nueve oquedades. ¿Ya? Esta es la idea de los conchales, para que se vayan haciendo, hay unos más densos, con más material, hay otros menos densos, pero la, la, la gracia, y es lo que remarco, es que, el que exista en el conchal, significa que, hubo gente que habitó, ese lugar en el pasado, ¿ya? Y por tanto, hay información valiosa, ¿ya? Que está contenida, en ese lugar, y que, por desconocimiento, o por, o por olvido, ¿ya? Como que se va perdiendo, como la relevancia, de que exista este lugar, en el lugar como que, donde vive la gente actualmente. Como mostraba en el, en el, en el plano, tenemos conchal 2, periodo de cita 2, ¿ya? que es lo mismo, un conchal, asociado a pedero de cita, en esto, en este conchal, encontramos fragmentos cerámicos, ¿ya? Y restos líticos, ¿ya? Los restos líticos van variando, a veces pueden ser puestos proyectiles, pueden ser fragmentos de ciertos instrumentos, menos, con, con una forma como, menos elaborada, ¿ya? esta pedero de la cita, aproximadamente, debe tener unos 5 por 3 metros, ¿ya? Está enterrada también en el conchal, y tiene, identificamos que tenía 8 quedades, este conchal, tiene una dispersión como de 20 por 20 metros, ¿ya? La conservación la definimos como regular, porque si bien está alejada de la zona urbana, por lo tanto, no hay tanta intervención de la gente sobre el conchal, si hay micro basurales, ¿ya? que se están formando, cerca, cerca del sitio, y que, de alguna manera, también intervienen, o dañan, como la conservación de, de este lugar. Ah, la ubicación de este sitio, también está asociada a la ruta hacia Tomboy, está más hacia la, hacia la terraza que se forma, con la bajada del Cerro Manaquero, ¿ya? en la terraza este, de la quebrada, de la última quebrada, que está por, cercana al Cerro. Otro conchal, también, que está en este mismo lugar, que definimos conchal 3, como se puede ver, lo identificamos, porque son perfiles expuestos que quedan, ¿ya? Con alta cantidad de material, de concha, de restos óseos, como se puede observar ahí, que hay un besito ahí atravesado, y acá también identificamos, desconocemos la extensión que tiene el conchal, ¿ya? Pero, se podría pensar que casi, todo Manaquero puede estar sobre, sobre este, este lugar. lo interesante de esto es que, claro, es un conchal bastante denso, y, por lo que pudimos ver, tendría una potencia, cuando hablamos de potencia satigráfica, se refiere como a la profundidad que tiene la ocupación, ¿ya? como a la cantidad de material, a la profundidad que tiene el material, y este podría, está a los 50 centímetros, pero es lo que está expuesto, puede llegar mucho más abajo, puede ser mucho más profundo el sitio, y, en el corte expuesto encontramos, bueno, restos óseos, y, también, fogones, ¿ya? que indica, también nos indican a nosotros, los tipos de actividades que se hacían, estos conchales tienen que tenderse como sitios domésticos, en el lugar donde la gente vivía día a día, hacía todas sus actividades, en sitios donde habitaban. Ah, la conservación, bueno, está evidente que es una conservación mala, bueno, se hizo una multicancha, se hizo el punto limpio, está justo al lado del punto limpio, y, bueno, está todo edificado, y me imagino que el baraquero está todo bajo, principalmente bajo, ese conchal. Imagino que la gente igual, cuando ve en sus casas, va al patio, al jardín, ve como, rastros de concha, y aparecen, ardefactos. Ahora pasamos a las piedras, tacitas 3 y 4, que son, eh, casos especiales, ¿ya? Porque, son piedras que fuimos a visitar, a caracterizarlas más que nada, a ver cuánto medían, cuántas obviedades tenían, ¿ya? Pero que, no están en su ubicación original, ¿ya? Sino que fueron movidas, por distintas razones, durante la construcción, o sea, por distintas obras, quizás, y se ubicaron en ciertos puntos, y algunas incluso, han sido olvidadas, y se ponen cosas encima, pero, ahí vamos a ir viendo, como, mientras avanza la presentación, bueno, hay una que está en la dirección municipal, ¿ya? Que es la que, bueno, eh, no pudimos volarla mucho, está, sospechamos que está asociada también, al concha que vimos anteriormente, eh, no conocemos la cantidad que da, pero, como se puede apreciar en la foto, claramente quedó en el olvido, hay muchas cosas encima, fierro, y como que hay una reja que pasa por encima, dentro de la delegación, en la vereda, eh, bueno, al lado del punto de reciflaje, hay otra, que tiene río que da esta vivienda, que está fragmentada, probablemente, la, eh, para moverla la rompieron, y, y se colocó, en esa, en ese lugar, ¿no? Hay otra, en la posta rural, ¿ya? Estas son las que pudimos visitar, probablemente hayan muchas más, de las cuales no tengamos la información, pero, eh, esta, también está asociada en conchal, la posta está sobre el conchal, eh, y está enterrada, bueno, está, está, empotada ahí, tiene, tiene, tiene que quedar hasta en el detalle, ¿ya? Y también, conservación mala, en el sentido de que, estaba todo tapado, con basura, también muestra como de que se ha olvidado un poco, como la relevancia que tienen estos objetos, ya, eh, que duraron en el pasado, y que, muchas veces olvidamos como, la importancia, la historia que tienen estos, estos artefactos. Y, por último, yo creo que, eh, la que está, es un caso bien, bien especial, es la que está frente a la comisaría, ¿ya? que tenía, eh, esa, escultura, eh, escultura así, encima, y que tapaba como toda la, la roca en general. Bueno, aparte está rota, está pintada con blanco, eh, ahora, ahora pasamos de nuevo, habían puesto por ahí la estructura encima, en general. Eh, pero, eso, bueno, conservación mala, y también dentro de eso, no van a quedar. Probablemente también fue removida de su lugar original, ¿ya? Y se puso ahí. Ahora, salimos del área, vamos hacia el noroeste de la Caleta, ¿ya? Hacia, dirección hacia la, hacia el punto de la Caleta. Eh, y acá encontramos piedras tacitas también asociadas con chal, con mayor conservación, porque el tránsito de personas no es tanto, el, 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 el radio urbano no llega hacia, hacia esa zona, y por lo tanto no hay tanta intervención. Eh, acá encontramos una serie de piedras tacitas, ¿ya? Con distintos números de piedades, lo que da eso es más, la cantidad de, oí, ¿qué tiene la piedra? Eh, y asociados todos a con chal. Bueno, ahí, piedras cita 7, 8, también la visibilidad, de repente, eh, como, eh, está tapada por matorral y todo, eso hay que tener ojo. Bueno, acá la única intervención sería el sendero, pero es mínima, con comparación a los otros casos que vimos, eh, anteriormente. Y también, otro, mucho más, hacia el, hacia el noroeste, tenemos, dos piedras tacitas, tacitas 9 y 10, con el con chal asociado, ¿ya? Es como el patrón característico, eh, con chal, tacita, y materiales que vemos, cerámicos, eh, materiales de piedra, eh, esa es como la, la característica de, de los sitios en general, para, para, para esta zona, ¿ya? Bueno, acá, de repente, una diferencia que hay que recalcar, y que siempre se remarca, es que, a veces, son piedras que son, más o menos, como, los tamaños de las tacitas varían, ¿ya? Rocas grandes, otras que son parte, casi del, del, de la plataforma rocosa, del litoral, ¿ya? Y ahí hacen su, eh, generan esta, esta piedra tacita, y, bueno, alrededor, se ve que la actividad humana, porque está asociada con chal, y a material cerámico. Conservación regular, porque, claro, pasa gente, pero, está olvidada, eh, pero, no tiene la misma intervención, nivel de intervención, que las que están, dentro del radio, eh, más céntrico de guanaqueros. El sitio con mayor cantidad de tacitas, fue el que, el, el que de una piedra tacita 11, que tiene 18, poquedades, ¿ya? Y agrupaba con, en distintos, en distintos, eh, o sea, y, y, y este se divide en distintas, en cinco agrupaciones, ¿ya? Acá está, esta es toda la plataforma rocosa, donde se dan, estas tacitas, y todo esto está asociado a un conchal, ¿ya? Que aproximadamente debe tener, como, por la medida del GPS, como decimos el radio, entre 100 por 50 metros, ¿ya? De extensión. Eh, con lugares que son, bueno, acá se puede apreciar, mucho más denso que es, ese conchal, con, con, con harta fermentería de concha, de, de resto de ocio, y también el tono negruco, que es particular siempre de, de estos sitios arqueológicos, de esta ocupación. Bueno, acá la, la, la diversidad de, de evidencias, las tacitas que encontramos, ¿ya? Algunas, como, algunas, como más aisladas, otras, en pares, ¿ya? Acá, otras más, eh, más anchas. No sé, para que se vaya viendo, como, las distintas actividades de ponienta, que se pudieron haber dado. ¿Cómo irlo a hacer el servicio, como se supone, que hipótesis tiene? ¿Piedra? Sí, con piedra, con piedra, picándola lentamente, depende un poco de la forma, pero hay tres tipos de formas, que nosotros hemos identificado, que hay, la más frecuente, la cúpula y formes, que tienen formas así, como de vasito, ¿ya? Y el gesto habría sido, sobre todo, picando la tierra, la piedra, en este sentido. Hay otras que son más hipsoidales, y otras que son más extendidas. ¿Cómo es? ¿Y se han encontrado restos de esas piedras? ¿De las piedras para picarlas? A veces se han encontrado algunos. En este caso, no sé si tenemos ese registro. Hay una, hay una casita que tenía una piedra, que probablemente fue utilizada para, pero no solo una. No sé, una cosa. ¿Ustedes llegaron hasta la, hasta la plenita, donde son veros, pasamos por el lado. Cuando terminemos de presentar los resultados, ahí, ahí, podemos conversar para que sepan, hasta dónde llegamos, y ahí está todo. Bueno, y el material que se asocia a este lugar, mucha franquetería cerámica, ¿ya? Monó, pero a veces pintada, ¿ya? Que puede estar asociada, yo creo que tiene un componente, multicomponente, fuerte, o en tiempo temprano, hasta casi la, el, el periodo tardío, que es más representativo de lo de Aguita. Y que vamos a ver como ya, un fragmento cerámica, que es clásica de Aguita, en uno de los conchales. El conchal 5, el periodo cita 12, es, igual las zonas de repente son bien, uno ve como, como que, uno pensaría que no son las más óptimas, ¿ya? también es como ese prejuicio que hay de hoy en día, como por qué irían acá. Este lugar, este conchal está, estará a 10 metros de un acantilado, ¿ya? O de una, de una caída de, de rocas. Y, es un conchal muy denso, con mucho material, ¿ya? Uno pasa por ahí, y está lleno de franquetería cerámica. Bueno, acá el, el trozo de, de franquetería cerámica de Aguita, decorado clásico, y también asociada a piedra a esta cita. Conservación regular, todos estos sitios que hemos mencionado, conservación regular, eh, porque, eh, si bien, bueno, menos anterior que tenía una conservación buena, porque estaba en todo el contexto, toda esta cita, este de conservación regular, porque pasa un sendero, ¿ya? Y también por, los mismos efectos naturales, como que se ha ido, cayendo material, hacia, hacia el mar. Y pasamos, la concentración cerámica, que es, en una zona donde, transitamos, había, alta elevación de cerámica, solamente cerámica, ¿ya? No asociada con chal, ni nada. Y acá también tenemos, como la típica, de decoración de Aguita, ¿ya? Y, muchas franqueterías, en un espacio acotado. Por último, vamos a pasar a otro tipo de sitio, para, también para ir remarcando, la diferencia de sitios que hay. Está esta concentración, que es solamente cerámica, hay otro tipo de sitios, que son los clásicos que hemos visto, que son estas tacitas, asociadas con chal, ¿ya? Que es el clásico de barraqueros, pero también tenemos aleros, que son reparos rocosos, ¿ya? Donde también se llevan a cabo actividades domésticas, o para, o de pernocte. Bueno, todos estos sitios, como mencionamos, quedan hacia la punta. La conservación es regular, está algo disturbada, algo como, como que alguien excavó algo, pero, esta se asocia principalmente, esta se asocia principalmente, o sea, a casas, ya de conchas, y material cerámico disperso, que hay en la superficie. Este es pequeño, Tendrá como, un metro y medio de profundidad, y un metro y medio de alto, por lo tanto, para que vayamos haciendo una idea, el tipo de, de espacio que estaban ocupando, dentro de este lugar. En esta, de aquí en adelante, como, ojo a todos los detalles, que, de repente, como que uno puede pasar, y, y, y no le toma la atención. Este es el alerro, que denomina el alerro 2, ya, que queda también en la punta. Está asociada, tiene distintos elementos. Posee, en la entrada, como se puede ver, un sector picado, ya, una pierca, tiene una piedra tacita, asociada, al, al lado. Y, además, por dentro, no se nota en la foto, pero, tiene un, el sedimento es un conchal, con alto sedimento, o sea, con tono negruzco, ya, las paredes rocosas, están con el que tiene negro, de ceniza, lo que hablaba de que, cada vez tuvieron actividades de quema, o de fogores, para, eh, habitar. Y, además, atención a este, a este sector, que tiene, al pasar, tienen, eh, no se nota mucho en esta foto, después, pasarlo por un programa, se van a dar cuenta, tenía, eh, restos de pintura, ya, de óxido de hierro. al pasar la foto por un programa, no se nota tan bien, pero se puede ver que ese, que en el manchón de antes, que era este de acá, ya, quizá no se notaba tan bien, bajo ese, pasando por un programa, de computación, digital, se puede ver que hay un patrón de pintura, ya, que son líneas, trazos, lineales, eh, paralelos, en, en, de a tres, trío de trazos paralelos, ya, hay también dos marcas, de pintura, y también, de la diversidad que hay, no solamente es vivir ahí, no es solamente comer, no es solamente, eh, eh, pasar la noche en el lugar, sino que es, también hay una reflexión, eh, no artística, pero sí hay como, una impronta visual que quieren dejar, o sea, no solamente voy a comer, sino que también pinto mi lugar, donde estoy viviendo, ¿ya? Por último tenemos el alero tres, ¿ya? Que está, ahí en el ojo cuando decía, como, que, de repente, uno no se imagina, donde puede, como, donde habitaban, eh, las personas. En este lugar, está, en, en plena plataforma rojosa, ¿ya? Y entre estos recovecos, uno encuentra, este conchal, que es, el alero, que es el alero tres, ¿ya? Bastante, eh, que es como, de dos por dos metros, tiene altura de un metro y medio, ¿ya? Y con abundante material de concha, ¿ya? Asociado con conchal, y con mucho material cerámico asociado también, ¿ya? Por último, que este es el sitio que, del cual, le hablaba anteriormente, o sea, al principio de la, de mi sección, este es el sitio de más pintura tercuestre uno, eh, esta es la ubicación general, ¿ya? Es una, es una plataforma, ya, asociada como a un, a un cerro, está entre dos cerros, y aquí, lo que hay, es, un gran, una gran roca, ¿ya? Un gran bloque rocoso, que está con, que tiene pinturas, ¿ya? No se ve muy bien desde ahí, está asociado también a piedra tacita, pero ahora con el programa, vamos a ver como, de qué se trata, ¿se ve bien mejor ahí? ¿ya? La particularidad de este sitio, es que, es bastante, son registros bastante escasos, los que tenemos de pinturas, para la cuarta región, en la costa, de hecho este es, no sé si, debe ser, creo que haya más de cinco, más de cuatro registros de pintura en la costa, y este, también la raza que tiene, es que tiene muchos diseños, ¿ya? Tiene muchos motivos, que va a pasar a detallar, ahora, hay un ejemplo de todo lo que, se puede encontrar, patrones lineales, otras formas, ya como media escaleras, ahí también, se puede apreciar, los patrones lineales, todo esto es pintura roja, que probablemente sea oxido de hierro, Tengo una consulta, eso, ese diseño, que está en la roca, ¿se tiene asociado algún tipo de cultura? ¿Hay alguna forma que, se caracterice la bibliografía? ¿Por ejemplo, en alguna otra cultura, muchas veces, indica la cantidad de pesca que, que tienen o no? No sé si, tienen algún, para ustedes, que son los que se evitan, algún significado, que de repente pueda, servir a la gente, para que se vea un poco la identidad, de la gente que es acá de Guaraquero, como más o menos, tomar, y ver, ya que es tan escaso, el, el tema de, de los programas que hay, en, en las rocas, ver qué valor tiene ese pictograma, ver qué significa, o si de repente, me voy a sacar alguna información adicional de eso. Regionalmente, es interesante que la, que las pinturas rupestres, de estos colores, sobre todo, son más tempranas, porque la, la manifestación rupestre, posterior a esta, son los petroelijos de surco profundo, que hay, por ejemplo, en el país del Encanto, ¿cierto? Que son de surco profundo, porque son actividades muy literarias de esto. Estas pinturas, suponen, por lo que se ha visto en la bibliografía, están asociadas a ocupaciones anteriores, el Arcaico Tardillo, y quizá algo de la Ferro Temprano. Y motivos como eso, hemos visto también, bueno, en la costa, existen en, me consta que en Punta de Altino, y en la Quebrada Romeral, por lo tanto, en la vía, respectivamente, de Coquimbo y de Tungbo, o sea, las dos contiguas, hay registros de pinturas que son solamente líneas, y líneas hacia abajo. En cambio, aquí tenemos una profusión mucho más grande de diseños, que yo sé que hemos visto también en el curso superior del X. Entonces, es gracioso, o es por lo menos llamativo, la circulación de ideas que puede haber ahí hoy. Pero quizá la cosa más particular de ahí, es la profusión de diseños de un mismo panel, que sobre generando lo hemos visto así. Ahora, sé que también la escritura rompesta asocia a sitios más tardíos, más históricos, o sea, digamos, del intermedio tardío. Así que, en el fondo, la cantidad de asociaciones son muchas, pero sí, yo estoy completamente acuerdo con usted, que esto revela una identidad que es propia de acá, porque otra particularidad que tiene, que eso lo vamos a ver más adelante, no sé si existe otro lugar que tenga piedra en estas citas tan cerca del mar. Y eso, yo no lo había visto antes, por lo menos. Y dudo que esté en la bibliografía también. Así que, así, cosas particulares de la zona, muchas, entre las cuales está esta también. Y respecto a qué significa, si uno piensa que en el presente las manifestaciones artísticas, a veces tampoco se puede, si no está la persona presente, es muy difícil explicar cuál es el motivo, cuál es el objetivo. En el pasado es aún más difícil, porque además nosotros lo podríamos interpretar desde nuestros conceptos modernos, de arte, de deseo de decir cosas, que no son probablemente lo que ellos querían. Por lo tanto, hay veces que son más formales los diseños, como lo que tú te referías, por ejemplo, en la costa de Antofagasta, donde sale la gente pescando, donde está la gente pescando, como directo. En este caso, cuando son motivos más abstractos, es más difícil. Y por lo tanto, igual eso está abierto, que uno interprete lo que quiera. Pero los motivos, creo que son interesantes de rescatar, y de establecer como local. ¿El punto de la composición es totalmente distinto, el punto de comparación que no se puede analizar tan directamente con algo que alguien puede identificar uno? Continúe. 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 También hay una piedra tacita. Están estos aleros, también tenemos nuestras concentraciones de material, y tenemos arte rupestre. Entonces, todo esto se va configurando como una gran zona, con una riqueza ecológica tal, que hay diversos tipos de sitios. Y también recalcar, como lo estuvimos viendo ahí en cada caso, que la conservación de su sitio es distinta. Las del radio urbano, pues el hecho de que estén en el radio urbano, ya están menos conservadas, ya tienen una conservación mala, como vimos las piedras tacitas, que son fragmentos de piedras, que estuvieron en algún lugar antes, pero ahora están ubicadas en otro. Tenemos conservación regular, en sitios que están alejados del razo urbano, donde se están formando microbasurales, y también se están dando prerogidos estos sitios, y otros de los cuales se puede sacar información que tiene una conservación buena, que no están tan intervenidos. Lo que quiero recalcar con esto es que, lo que queremos recalcar, perdón, es que el nivel de conservación, que sea malo, no significa que esté todo perdido, sino que se necesitan medidas urgentes, mediatas o inmediatas, más urgentes que otras, para poder rescatar información, para poder conservar el registro, y para que estos lugares no se pierdan en el olvido. Como ha pasado con las piedras tacitas, que como vimos en la presentación de la parte de Daniel, que había un mapa lleno de tacitas, que ahora difícilmente sabemos dónde están, o están, pero están en el olvido, como vimos en ciertos casos, en que estaban tapadas por muchas cosas, enterradas también. con el bajo de la construcción. Con el bajo de la construcción. Eso. Bueno, entonces, este ha sido el recorrido que nosotros hemos hecho, a partir de información que ya se conoce del lugar. Y a pesar de que fue súper específico y acotado, ustedes vieron la cantidad y diversidad de información arqueológica que este lugar tiene. Por lo tanto, podemos decir de que en este lugar hay componentes arqueológicos, de gran relevancia patrimonial, de gran relevancia identitaria. Los sitios, como menciona Ignacio, muestran una diversidad de actividades, de intenciones, de la gente que vivió en el pasado, de los últimos 3.000, 4.000 o 5.000 años. Y, como también mencionaba Daniel, la gran cantidad de piedras tacitas, en las ubicaciones particulares que nosotros identificamos, hacen relevante y particular y diferente el registro arqueológico de la zona de Guanaquecos. Y también, bueno, este sitio de alta rupestre también no existe otro en la zona. Y, por lo tanto, también son elementos muy importantes que tienen que ser conocidos, pero también protegidos y difundidos en la localidad. No solamente porque son bonitos y porque están aquí, sino porque son relevantes para avanzar en el conocimiento de la prehistoria de Chile. Entonces, eso también es bien importante destacar. También lo que, algo mencioné de que, a pesar de que fueron varios sitios, gran cantidad, fue una visita súper dirigida. Probablemente, o estamos seguros que si se hace un trabajo de prospección mucho más amplio, se van a encontrar muchos más sitios arqueológicos, o si se hacen actividades de difusión, también va a aparecer información de toda la gente que vive acá, de dónde están los sitios, cómo son. y en conjunto se puede construir un pasado que ahora no existe. O sea, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué era lo que hacía la gente. Entonces, es importante, esto es sólo la punta del iceberg. Y todos ustedes tienen más información probablemente de la que nosotros le acabamos de entregar. Y eso es lo que es importante de compartir para fortalecer la identidad de este lugar. y que no sea solamente la empanada de queso y la playa, sino que sea, que haya una base identitaria y cultural fuerte, que está cuando la gente se baja de la micro al frente de la comisaría, pero se tapa, porque no sé, no es bonita, no les gusta. Y también es muy importante el riesgo de la pérdida de lo que queda. Nosotros ordenamos la presentación en zona urbana, zona no urbana, porque hay beneficios y problemas de los sitios, o para los sitios que están en un lugar y en otro. En la zona urbana los sitios están más destruidos, pero al mismo tiempo, de alguna forma es más fácil generar estrategias de rescate, de conservación, de difusión. Cambio, los sitios que están en zonas no urbanas están más protegidos, pero al mismo tiempo es más difícil generar algún proyecto, porque además están en zonas de terrenos privados. Entonces, tiene sus beneficios y sus limitaciones que son importantes destacar y que por lo menos a nivel de la comunidad es más fácil trabajar en el ponchal y en las piedras que están bajo nosotros, que quizás ir a la punta a tratar de hablar con la gente de la playa, los dueños de la playa y ver que hagamos algo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer ahora aquí, que no dependen de nadie más que de la delegación municipal. O sea, el sitio está aquí, está lleno, es grande, es importante. La que sigue, creo que eso... Entonces, bueno, nuevamente, el trabajo pequeño que hemos hecho, gracias al deseo y a la visión de alguna gente de la localidad, como aquí nuestra amiga, muestra lo importante y lo relevante que es la zona de guanaqueros para entender el pasado de los grupos humanos en Chile. También lo importante, con lo que ya hay, incluso en la zona urbana, se pueden ya con eso desarrollar trabajos de difusión, de patrimonio a nivel local, con fondos locales, o ya a nivel, un poco mayores a nivel nacional, los fondar, o incluso proyectos de investigación mayores. Y, y bueno, afortunadamente, con el apoyo del SEASA, somos ahora, podemos entregarle este informe, para que lo tenga la comunidad, para que lo, para que lo, lo consulten cuando sea necesario, y esperamos que esto sea la base para proyectos mucho mayores, y de largo, y de largo alcance. Y el poder para hacer eso lo tienen ustedes. Nosotros podemos venir, le podemos decir lo que conocemos, pero, de nuevo, ustedes son, ustedes saben más que nosotros. Así que, muchas gracias, aquí, bueno, a gente en específico, pero estoy segura, estoy segura que hay esfuerzos de varias gente, y, gracias por su atención, y, paso el micrófono a Paloma, para que vea que es lo que sí. Gracias. Gracias. Yo sé que, hay muchas, muchas preguntas, que vamos a estar muy tarde, tal vez, contestándolas. Por eso, antes, que hacemos las preguntas, quiero hacer la entrega formal, de los informes, Pedro, al municipio primero, Pedro, Felipe, por favor, Claudio, los investigadores, para que entreguen el informe. Entonces, uno, para que, para que, la señora María Clella, puede venir, por favor, a los dirigentes, que también vengan a recibir. ¿Dale, hacemos la foto? Sí. Hola, no sé si no, no hacemos la foto. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Puedes regalarnos a otro, porque también? Sí, claro. Sí, también para el trabajo. Gracias por todo. Gracias por todo. La idea del contexto, es no dejarlo en olvido, mi nombre es Pedro Belli, soy el director de medio ambiente, ya oficialmente. La idea de esto, es formar una entidad, para bueno que, nosotros hace un tiempo atrás, me acuerdo, hace un mes, un mes y medio atrás, vinimos acá a la consulta pública, de Rosa Agustín, y estuvimos viendo el diseño. Después que terminó la consulta pública, me acerqué al arquitecto, y yo dije, está precioso, es un fomento para poder, en tal empleo, pero también, sería bueno, buscar identidad, y la gente que es de acá, de Guanaquero, tiene que buscar su identidad. Yo soy de Coquimbo, soy hijo de Coquimbo, y cuando me venía, cuando era chico, yo me acuerdo, que asociaba Guanaquero, a un pescado, que estaba en la carretera, que tenía una punta, que era como un pez de espada, yo lo miraba, lo sabía leer, y decía Guanaquero, oye, ¿por qué no buscamos esto? Que es un enorme trabajo, que hizo el SEASA, yo sé bien, que, en buenas formas decirlo, hinchó, 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 estuvo ahí, encima, tratando de ver, la mejor forma, de poder apoyarla, para lo pasaporto, a Jorge Ramírez, y todo el apoyo también, que nos ha dado el alcalde, porque el alcalde también apoyó, por la delegación, a que los chicos estuvieran aquí, estuvieran trabajando, y de verdad, ellos trabajaron, por una vocación, que ni se imaginan, entonces, lo primero, hay varias tareas que hacer, lo primero, es sacarnos un buen provecho a esto, el primer tema, es por el tema de la identidad, y que tenemos que buscar, de que Guanaquero tenga su propia identidad, no busquemos identidad, para otro lado, no busquemos ni en Grecia, ni en, ningún otro lado, Guanaquero tiene su identidad, que cosas podemos sacar, que con esta piedra, esta cita, de repente, podemos ver con los astros, que energía, ver si a lo mejor, tuvo alguna conexión, entre esta piedra, esta cita, y la navegación, no sé, entonces, se puede tomar mucho más, un tema mucho más interesante, lo otro tema, es formar, es formar, por eso que está, el fomento productivo acá, es el tema, de poder formar, algún emprendimiento, de algún vecino, a lo mejor, que cuando esté el resort, hacer visita aquí, ver, y poder tomar esto, y poder mostrar un poco, de historia Guanaquero, y lo otro, que el delegado, tiene la obligación, de hacer, junto con el medio ambiente, y con todas las personas, que estén estimadas, los juntes vecinos, están invitados, para todo este tema, es ver como podemos, ya, hacer un programa, de rescate, de los destaca urbanos, porque es nuestra identidad, o con algo sencillo, acercarlo de una manera simple, ver lo que tenemos, también acá, en la delegación, yo sinceramente, independientemente, que llevo un año, cuatro meses, en el cargo, si no hubiese sido, por una persona, que vive acá, aunque no es nacida, acá en Guanaquero, pero yo creo, que se siente guanaguerina, que es Jocelyn, yo no hubiera tenido idea, hay mucha gente, que viene acá, a lo mejor, no tiene ni idea, de que esas piedras, tienen ese valor, entonces, vamos a ir todos juntos, yo creo, que podemos hacernos, me emocioné un poco, por el tema, de la presentación, de verdad chicos, estuvo muy buena, y muchas veces, cada día, uno está aprendiendo, cosas diferentes, y entre esto, es para agarrarlo, y ver que potencial, podemos hacer, hay un montón, de potencial, que Guanaquero tiene, no solamente, por el tema, del lugar, y de los nuevos, emprendimientos, que van a salir, sino también, de biodiversidad, que hay, entonces, podemos ocupar, todas estas opciones, hoy por ejemplo, viví con dos sorpresas enormes, cuando venía entrando a Guanaquero, pensé que venía atrasado, me pasé el peaje, y hablaban ahí, de que Guanaquero recibe, y me pareció, súper buena iniciativa, que vi un cartel ahí, que Guanaquero, puso ya que recicla, y entrando, que había clases de buceo, entonces, por qué no después, de que tenemos, un buen hallazgo, un cartel, un cartel, tarea para el delegado, de que tenemos, un patrimonio, con tanta cantidad, de pedir a esta cita, es una tarea para todos, tengo que informarlo, también, a la gente de turismo, tengo que informar, también, con fomento productivo, que no son, de que se nos va a participar, con fomento productivo, pero igual, la vamos a tener que alajar, y ver el tema, de poder generar, a lo mejor, algunas capacitaciones, frente a este tema, para poder hacer, para poder entregar, algunas visitas guiadas, estoy súper interesado, también, conversando, con el tema, Felipe, y vecinos, con el tema, de hacer, algún turismo, astronómico, en la costa, sacar un poco, del turismo, astronómico, que hay en el valle de Elqui, a ver en qué parte, se pueden sacar, y todas estas nuevas ideas, que pueden estar saliendo, yo tengo, hartas en Guanacero, a mí me gusta mucho, el día de Guanacero, porque una de las cosas, que más, me fascina, es el viaje, de Coquimbo, Guanacero, una consulta, y recuperar, lo que era nuestro, recuperar, lo que alguna vez, investigaciones, se llevó a las fuerzas, recuperar eso, podrá ser, Guanacero tenía un museo, que bien, no era, no era, no era, no era de Guanacero, no era de Guanacero, era un museo particular, pero había acceso, se podía entrar, estaban todos los indicios, de las puntas de flecha, estaban todos, había muchas cosas, el caballero había recolectado, muchas cosas, era, era un museo, que todas las personas, puede ir a ver, las puntas de flecha, puede ir a ver, todo podíamos, y de un día para otro, llega a investigaciones, allanándolo, y se le llevó todo esto, y ¿dónde está eso? me imagino, que en un tercer piso, una bodega, escondida en el museo, me imagino, no sé, yo creo eso, ¿por qué no recuperarlo? ¿por qué no traerlo de vuelta? ¿por qué no? eso, yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es fundamental, tenemos, a ver, tenemos un negocio, el tema, el tema, el tema, para vivir, exactamente, la idea, y lo bueno, es que ustedes, ya se entusiasmaron, en todo, yo sé que el delegado, escucha a los vecinos, tenemos el apoyo de, tenemos el apoyo de, tenemos el apoyo de, tenemos el apoyo del, del alcalde, de repente vamos a postular, no sé, me está ocurriendo, postular un fondo, para hacer un museo de sitio, en el lugar, en algún terreno municipal, rescatar las cosas, pero vamos piano piano, entonces, piano piano, quiere decir, que con lo que tenemos, en la parte urbana, se puede hacer un trabajo, hay una comisión, tenemos un sector, que es el ex suizo, tenemos el espacio, tenemos un poco de apoyo, y se puede, extraer todo lo que era de acá, lo que les estoy comentando, es el tema, de que podemos partir, pero vamos partiendo, ahora primero, por este trabajo, que hizo el SEASA, fantástico, y vamos, tenemos una comisión, ahora que es de patrimonio, que también se está formando, entonces, la idea es que ustedes, estén informados, y poder juntarnos, todo acá, en la delegación, y poder ver de a poco, cómo podemos ir a hacer, creciendo esto, yo lo encuentro, súper bueno, de verdad, me parece súper, nutritivo, para nosotros, para los vecinos de acá, y espero que esto, lo que haya, es que solo nos informen, que podamos seguir, trabajando más allá, es que las preguntas, para que nos entreguemos, ya hacemos todas las preguntas, ya, perdón, yo quiero hacer una pregunta, yo solo quería, como decir algo, de lo que está hablando, como tú dices, es un trabajo, que tiene que nacer desde acá, y tiene que ser un trabajo, desde la misma, desde la comunidad, desde las distintas comunidades, organizaciones, indígenas, por lo tanto, nosotros, les queríamos hacer la invitación, ya los hemos invitado, por redes sociales, por WhatsApp, celebrando el día del patrimonio, que es el sábado, y 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 el sábado, tenemos una actividad mañana, que parte para el reconocimiento, que son los lugares, que presentaron acá, los arqueólogos, acá en el sector, de todo el centro bonequero, donde también vamos, a rescatar las ideas, para una primera instancia, para poder nosotros, resguardar nuestro patrimonio, de lo que viene, y, pero a través de lo que, la gente, eh, quiera, o sea, como quiera armar esto, así que, mañana a las 12, nos vamos a juntar, para el suizo, para el recorteo, todos, 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 así que, yo sé que también, hay una actividad, es que, ahora vamos a entregar el informe, a la junta de vecinos, que están acá, a, eh, el, el centro cultural, vive guanaquero, no sé si, ¿Yoselina o otra persona, va a venir en representación? Hola, Yoselina. Y Yoselina, nos va a estar viendo, en los colores, si, así que, pueden ser, acá. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, gracias por asistir, a toda la comunidad de guanaquero, y a las personas que fueron, por todas las invitadas, de parte del municipio, eh, dar las gracias, por la asistencia, y, en primera instancia, todo este proyecto, nace de la curiosidad, de la cantidad de piedras, que, vi al llegar, a la localidad de guanaquero, contacté, en ese momento, a parte de, de las personas, que forman, la educación, cultural, vida guanaquero, eh, las cuales, muy, amablemente, me facilitaron, la información, que gracias, a esa información, pudimos recorrer, el guanaquero, junto a los arqueólogos, y las arqueólogas, y poder entregar, este informe, o sea, gracias a la comunidad de guanaquero, tenemos este informe también, ya, esto es un trabajo, conjunto con el municipio, la comunidad, y, el lado científico, que se hace, que, muy amablemente, agogió, el proyecto, que es del cuidado del patrimonio, como les digo, es muy importante, la participación, de la comunidad de guanaquero, que esta información, cada uno de los que está acá, va a jalar, la transmita, al amigo, al vecino, porque esto va a seguir creciendo, muchas gracias, por cada uno de los datos, que se me dio, en cierto momento, para poder conformar, el proyecto, de recuperación del patrimonio, y de la identidad de guanaquero, así que, eso, por mi parte, gracias a Pedro, que todo el rato, como dice él, estaba ahí, echando, a Felipe también, que ha estado detrás, creo que la persistencia, sí tiene resultados, y que esto, es un para dar, un inicio, a muchas otras aristas, de la estrella, ya sea turismo, ya sea identidad, ya sea, estudios científicos, así que, de ahí para adelante, y ojalá, todos sigan participando, y la cantidad de gente, que esté, que sea, que va a participar, sea con un real interés, de que, lo que estamos pensando, en estos momentos, es parte de un paisaje sagrado, no es cualquier tierra, sino que tiene un valor, agregado, para los indígenas, y poder entender, esa cosmovisión, ojalá, toda la localidad, de guanaquero, ya que puede, esto ser un patrimonio, puede ser resguardado, por patrimonio, pero esto es un 50, y 50, el 50%, lo pone patrimonio, y las entidades municipales, tal vez, y las entidades correspondientes, de monumentos, pero el otro 50, lo pone la comunidad, en el cuidado, de estos sitios, entonces, por ejemplo, no van a venir, todos los días, de monumentos, a ver si es que la piedra, fue rayada, no, depende de nosotros, también, oiga, caballero, no se puede ir, porque esta piedra, o sea, cada parte de la comunidad, tiene el derecho, y el sentir, de informar, también a las personas, a los visitantes, y a los futuros niños, también, que aquí en guanaquero, están bastante interesados, los niños, les llama la atención, el tema arqueológico, y del pasado de guanaquero, les llama la atención, entonces, tratar de rescatar a los niños, a la escuela, a los ancianos, que tienen mucho conocimiento, antes de que partan, tratar de rescatar, ese conocimiento, y formar, una identidad local, bastante rica, muchas gracias. Ahora, vamos a entregar, a los puestos vecinos, paloma, les puedo pedir, una foto, la última foto, claudio, antes de que, por favor, hacia acá, por favor, ya, muchas gracias, gracias, para ver, la última foto, la última foto, la última foto, una más por favor te me cruzaste con poca luz es más difícil ¿por qué no se hace por ejemplo hacer una ruta de las piedras eso deberían de ser como fines turísticos mañana el centro cultural si, creo que sería bueno porque sobre todo la gente no tiene ni idea de conocimiento entonces si se hace una ruta de marcando el lugar de ir, ¿cierto? de marcándolo esta chica que tiene mucho conocimiento ¿quién? ¿de quién? tú que haga justamente como guía sería muy bueno bueno, entonces ahora vamos a dejar mañana es la primera ruta mañana es la primera ruta mañana a las 12 agrochando estamos no sé si seguimos transmitiendo por streaming para todos los que sepan para todos los que sepan esta charla está transmitida por streaming a través de la página de Facebook de Seasa Centro Científico Seasa entonces también a los que no pudieron venir pueden mandarle el link y ven que esto va a quedar en la web y también va a quedar el informe en digital ¿ya? entonces ahora vamos a entrar de lleno a las preguntas de todas sus preguntas que tienen para que estemos y también para finalizar en los últimos que se queden valientes si podemos ir a mirar el conchal que tenemos aquí ha hablado y todo entonces preguntas ahora es cuando ahora es cuando yo tenía una pregunta yo quería hacer una consulta pero es más para ellos dos que están ahí conversando yo estaba nosotros fuimos en el verano a un parque donde a nosotros nos dijeron tiene que irse por encender y tiene que seguir y solamente había costa pero había cosas que a nosotros no me llamaban la atención porque yo era negro había mucha concha había muchas cosas pero uno tenía que el encendero duró como dos horas y media más o menos pero yo era solamente caminar y mirar y ver son cosas que a la vista no se ven fácilmente porque al ojo normal de una persona común y corriente es casi imposible de evidenciar entonces hacer un recorrido así tan extenso como vení que esta vez era súper gratificante súper bonito porque estaba todo bien titulado aquí hay esto a ver ¿dónde era eso perdón? en en el molle en el molle es muy lindo entonces hay un recorrido sumamente largo acá lo podríamos hacer pero como ustedes saben casi todo acá por ejemplo el cerro es todo privado de la familia de la familia de la familia de la familia con decirle con decirle que la actividad también de la formación por guanacero no se puede hacer nosotros teníamos la limpieza de la tela de la campana para que también fuera una 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 una